¿Qué tal amigos? En el campo de Ecuador, esta vez desde Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. Desde acá les vamos a informar todo lo que tiene que ver con el cultivo de sandía. Muchas de las personas de la provincia de Manaví construyen esta pequeña covacha y esto los identifica como sembradores de sandía. En este momento nosotros estamos una vez más visitando a estos agricultores que hoy están haciendo su cosecha, están haciendo el trabajo que es recolectar los frutos maduros para los mercados. La sandía que siempre ha marcado la diferencia es la sandía esmeralda, una de las mejores frutas que ha marcado la diferencia en el territorio ecuatoriano. Trabajar con este tipo de semilla ha sido tan importante para los agricultores productores de sandía. En este lugar de Ecuador hoy manejamos una cantidad increíble de sandía, cosechas que sobrepasan los límites y que es esta fecha que estamos, es la que se está cosechando la mayor cantidad de sandía de los últimos años en el territorio ecuatoriano. El grupo Intriago continúa trabajando, haciendo este trabajo para poder llenar los mercados y hoy los precios están bastante aceptables y por ende van a tener excelentes resultados. Los cultivos de sandía siguen produciendo en la provincia de Los Ríos. El factor clima ahora ha mejorado y por ende la producción sigue en Ecuador. Son cientos de hectáreas que se han sembrado en este lugar de Ecuador y los resultados son favorables para sus propietarios. Veamos en el informe qué nos dicen los propietarios del mismo. Está yendo acá en este otro lugar de Ecuador. Bueno, aquí, bueno, con ustedes aquí, gracias a Diosito que estamos cosechando una sandía más de la producción de esmeralda y metiéndole, metiéndole ajú al reguillo porque en esta época se va harta agua y hay que meterle día y noche al reguillo. Hay que meterle porque la sandía necesita harta agua, pero ahorita en cosecha la sandía genera más agua, más, jala más por el fruto. Ella lo comienza a parir, comienza a jalar más agua y hay que meterle así lo que es fungicida, insecticida, porque también ha habido bastante plaga, lo que es melusa, pulguilla, trigo, etc. Pero, Diego, en otros años ha habido más problemas de virosis. Este año parece que ya se está calmando el problema, ¿no? A pesar que Manavís continúa con ese problema. Ustedes tienen ya casi controlado ese problema, ¿no? Sí, sí, lo controlamos un poco de pequeña porque de pequeña hay que seguirle metiendo porque de pequeña le comienza a caer lo que es el trigo, la virosis, pero... Hay líquidos para combatirle, don más, no se cura, sino que se combate, don más, y eso hace que la producción sea buena porque si usted le mete de pequeña, la man no va a caer enferma. Si tiene buen abono, la planta es más resistente a la plaga, sí. Es muy interesante saber de que ustedes todo el año producen, ¿verdad? Hoy tienen unas grandes tensiones entre todo el grupo Intriago y eso es tan importante. Y cuéntenos, ¿cómo están los precios de esta sandía en los actuales momentos? Sí, ahorita en estos actuales momentos los precios están por ahí regular, no están ni muy baratas ni muy caras, pero ahí vamos. La producción también está regular, no está demasiado buena ni demasiado mala, pero sí dándole ahí, dándole para mantener la clientela, el mercado, todo eso. ¿Cómo han visto ustedes esta temporada, por ejemplo, en el clima? ¿Ha mejorado o no como los años anteriores? Sí, el clima ahorita está... ya está, o sea, haciendo calor, ya es como que se quiere venir limpiando, pero sí, aquí ha habido harto sol todos los días. Desde mañana, de las 7, 8 de la mañana, el sol ha salido y eso permite que uno le meta el reguido a full todos los días, día y noche. Cuando las temperaturas son altas, hay mayor cantidad de sandía y más grado brijo, o sea, mejora la calidad del fruto. Claro, hay más maduración, más rápido, y el fruto crece más porque el sol le ayuda a madurar y a crecer el fruto. Y echándole su respectivo abono, la MAM desarrolla más con los soles. Luego de esta siembra, ¿tiene pensado sembrar en qué fecha de nuevo? Sí, aquí lo tenemos por allá, por el sector Minaflores, vamos a sembrar en el tiempo de abril, marzo, por así sembrar el siguiente cultivo. Dentro de la provincia de Los Ríos hay unas 600 hectáreas, ¿todos pertenecen al grupo Indriago? Sí, sí, aquí tenemos sandía aquí en la provincia de Los Ríos, aquí en Pechiche, Ventana, Palenque, en el Empalme tenemos aquí unas 600, 800 hectáreas de sandía. Es interesante saber de que ustedes dan fuentes de trabajo y son los que abastecen el país. Luego de que la sandía se la recolecta en el campo, se la trae a la calificación. La calificación siempre va desde el doble cero, cero, luego uno, hasta la ocho o la nueve, que son los puertes más pequeños. Todas van pesadas, porque hoy en día la calificación es pesada. Todas las sandías se venden por kilo y eso ha sido tan interesante para mejorar los precios de cada uno de los productores. Este grupo de productores de sandía en Ecuador marcan las diferencias. Son ellos quienes todos los años siembran dos o tres veces al año y tienen el mercado completamente lleno. Al mercado llega toda la sandía de Ecuador producida por estas manos, por estos obreros, por estos hombres, por esta gente que le da fuente de trabajo a mucha gente y que por ende hoy han crecido en este cultivo. Han crecido como productores de sandía y esto marca la diferencia. El peso de la sandía es extraordinario, a pesar de que también ellos hoy utilizan menos pesticida para sacar un producto totalmente natural y eso lo hace que las frutas tengan mayor acogida en los mercados del territorio ecuatoriano. Buscar estas alternativas son tan importantes y este grupo de trabajadores, productores de cucurritasias, marcan la diferencia, ya que siembran entre 600 y 800 hectáreas, que son las que en este momento están ya a punto de cosecharse y otras ya están cosechándose en la provincia de los ríos. Esta sandía, pues como que usted puede observar en las imágenes, esta sandía es la sandía esmeralda, donde se la transporta en pequeños vehículos y luego se la pesa, se la califica y luego se la tiene ya lista para los mercados. Luego será transportada en grandes camiones para todo el territorio continental ecuatoriano. Según sus propietarios nos dijeron que el precio de la sandía está en 2 dólares con 50 centavos, la número uno, pero esperemos que esto les mejore para que tengan mejores resultados estos productores en Ecuador. Cuéntenos la novedad que se encuentra que están cosechando sandía aquí en este lugar. Sí, están cosechando sandía aquí en la provincia de los ríos y yo vengo de Tozahua, del cantón Tozahua. Y me he venido a pasear y bueno, ya me ha tocado aquí estar camellando también con la gente. Eso es importante y bueno, también una fruta muy apetitosa también ayudada a cultivar. Así es, sí, también aquí estamos ayudando, estamos para eso, trabajando y cargando sandías. En Manaví hace 18 años la virosis pegó a sus cultivos, hoy no se puede sembrar. ¿Usted conoce al respecto de ese tema? Sí, no se puede sembrar nada, ni melón ni sandía no dan. Cuando crecen nomás en un mes es para que ya estén bastante grandes y nomás se quedan paraditas para así, para arriba. Se chupa la planta. Se chupa la planta. Por ende que de Manaví han venido mucha gente acá a este lugar de Ecuador a sembrar. Bastante, bastante, muchísimas, casi todo Manaví se ha venido para acá. Y los agricultores que antes eran sandieros, ¿a qué se dedican ahora allá? Y allá ahora nos dedicamos a lo que es maní, cultivo de maní, maíz, eso es lo que sembramos nosotros ahora. Pero ahora ha habido problemas porque en Manaví a veces hay tiempo que no llueve y hay pérdidas en el maíz, ¿no? Ah, sí, pues a veces a duras penas cogemos por 50, 60 quintales por hectárea. Anteriormente cuando se cogían a 120, 150, ahora va siendo más malo la cosecha así. ¿Usted también ha sembrado sandía en una ocasión? No he sembrado nunca para allá, yo no he sembrado. Solamente he sembrado lo que es maní, maíz, lo que he sembrado yo. ¿Ese mensaje para la gente que lo ve en el Ecuador y el mundo? Bueno, que sigan cultivando los sembríos de sandía, ya que yo no siembro, pero que siembren ellos para seguir teniendo trabajo. ¿Esa despedida final para los amigos que lo ven en Ecuador y el mundo a través de día a día juntos en el agro en Ecuador? Sí, es más que lo que uno se propone es que le siga lo que le gusta. Por ejemplo, uno el trabajo de sandía, uno que le gusta y le genera ingresos, tiene que seguir, es más, para mantener la clientela y mantener los mercados.